¡Gol de la Argentina! El centro atrás para Palermo, estaba canteado, gana la Argentina 2 a 0, el eterno goleador, la leyenda continúa. Cualquiera sea la camiseta que tenga. Argentina 2, Haití 0, Martín Palermo en la golea del primer tiempo. Para disfrutar el gol, ¿por qué? Porque hubo un pase delicioso de Toranzo para la proyección de Garcet. Garcet que levantó la cabeza, lo vio a Palermo y le puso la pelota en la cabeza y un fusilamiento de Palermo para el pobre arquero haitiano en este caso. El centro perfecto y ese frentazo que lleva una potencia impresionante. Un caramelito le dejaron a Martín de frente al arco, tiene un cañón. Garcet levantó la cabeza y el pase fue exacto para la cabeza de Palermo. Y el gol, otra vez la imagen del chino Garcet y ese frentazo tremendo del goleador. ¡Gol! 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 ¡Gol!